¿Qué es la refacción de la fachada del Palacio Municipal? En el curso de finales de febrero ya va a estar comenzando la obra, nos parece muy importante porque de alguna manera es el centro cívico de todos los villenses y la idea es dejarlo en buenas condiciones y acondicionado. Dentro de estas cuestiones e intervenciones que están haciendo también la idea y por una cuestión de Jorge Berti es colocar lo que va a ser el ascensor en la planta baja que va a conectar directamente de lo que es la galería y patio del Palacio a la planta alta del municipio. Dentro de todo lo que va a ser la instalación del equipo del ascensor también va a haber algunas cuestiones que tienen que ver con rampas de acceso y diferentes cuestiones para todo lo que es la planta alta del municipio, algunas modificaciones. Así que bueno, creemos que dentro de todo lo que venimos haciendo en los diferentes estamentos municipales como también se está en lo que es el anexo donde se encuentra la inspección general, estamos también haciendo una intervención importante para lo que va a ser el CIES que va a estar en nuestra ciudad, bueno, una obra importante ahí para adaptar y de alguna manera instalar el CIES en una parte digamos ubicada por calle Rivadavia en lo que va a darse el anexo. Bueno, venimos trabajando fuertemente en lo que son pedidos y cuestiones que tienen que ver con todas las instalaciones municipales que dependen de nuestra área. Mauricio, la refacción de la fachada del Palacio, ¿qué va a comprender? Básicamente va a ser una reparación general digamos de todo lo que es la fachada y pintura de todo lo que es también en general todo el frente sobre San Martín y Rivadavia y también la pintura de todas las aberturas y reparación de las mismas y también lo que es la cuestión eléctrica también mejorar todo lo que es la cuestión lumínica del Palacio Municipal. Así que bueno, creemos que bueno, ahora como te decía, van a empezar a finales de febrero con una duración que puede ser entre un 30 o 60 días. Por otro lado, ayer se inauguró la ampliación del Centro de Salud Eva Perón. Sí, así es, ayer estuvimos visitando lo que es la ampliación de parte del área, bueno, tocó todo lo que es la ampliación del centro del dispensario, digamos Evita. Dentro de ellos, bueno, obviamente se amplió y se refaccionó también el frente y se amplió con dos consultorios muy amplios y muy lindos y también con un acceso a lo que era la galería donde la gente por ahí espera, ¿no? También se ha quedado muy bien y bueno, también como broche a esta cuestión fue la gestión de Jorge a través del Ministerio, digamos, de Salud de la Provincia, la Dirección de Odontología donde se pudo, digamos, sumar un nuevo sillón odontológico que no tenía este dispensario. Así que, bueno, la verdad que todo lo que tiene que ver con Salud Pública es muy importante. Bueno, obviamente agradecer al Gobierno Provincial porque este tipo de refacciones que ya se vienen dando en el dispensario de Unión, en el de Evita y los próximos son el SIC y Barrio Luz Uriaga. El dispensario de Luz Uriaga tiene que ver con un acompañamiento del Estado Provincial para mejorar todos estos lugares. que cuando uno habla con los empleados que hace tiempo están, bueno, nos decían que hacían muchísimos, muchísimos años que no había este tipo de mejoras, ¿no? Que seguramente mejoran la condición del trabajo de cada uno de los trabajadores de la salud, como también aquellos vecinos y vecinas que se acercan a cada dispensario. Así que, bueno, la verdad que fue muy, muy lindo y agradable compartir con todo el personal de salud, obviamente, encabezado por el Intendente, Secretario de Salud, el Director del Hospital, la jefa de los diferentes dispensarios de la ciudad, así que, bueno, fue, estuvo el presidente del barrio ahorita también. Así que, bueno, creemos que es más que con palabra, con hecho, como lo viene haciendo este Gobierno, es demostrando que se puede mejorar la calidad en cada cuestión y este caso que tiene que ver con salud es muy, muy importante.